Raúl, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, un gusto volver a saludarte. El gusto es nuestro, Raúl. Raúl, pues la pregunta que todos nos hacemos. De los 10 millones de dólares que presuntamente recibió Emilio Lozoya, ¿cuánto de ese dinero podría haber terminado en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y cómo? Bueno, lo que yo quiero precisar es lo siguiente, y qué bueno que me haces esta pregunta. La investigación que nosotros publicamos en esta semana refiere una serie de depósitos realizada a una firma establecida en Islas Vírgenes que, según los delatores de Odebrecht, en una declaración jurada que hicieron en Brasil, esta supuesta firma habría sido la que proporcionó Emilio Lozoya para que se le hicieran depósitos por presuntos sobornos. Esta es lo que nosotros dimos a conocer, fueron los documentos de estos depósitos que fueron en su momento citados por los delatores en Brasil. En Brasil, como lo publicó el diario O Globo y la organización El Quinto Elemento de México, los delatores dieron a conocer que se habían reunido con Emilio Lozoya, el señor Luis Güell, quien fue director de Odebrecht en México durante siete años, se reunieron supuestamente en marzo de 2012 para acordar un pago a favor de este personaje. En esa misma delación mencionan que en la reunión se acordó un pago inicial por cinco millones de dólares y que al final de cuentas se acordó bajarlo a cuatro millones. Y en esa reunión, dicen los delatores, Emilio Lozoya supuestamente aportó el nombre de la empresa Latinoamérica hacia Capital, que fue la empresa a la que pedía que se le hicieran los depósitos. Nosotros lo que hicimos como organización fue verificar unos estados de cuenta que conseguimos del Banco Mail Bank de Antigua y verificamos que efectivamente las fechas que mencionaban los delatores en su confesión coincidían con los depósitos realizados a esta referida empresa, que supuestamente es la que había aportado Emilio Lozoya para que se le hicieran depósitos. Verificamos fecha con fecha en los estados de cuenta que obtuvimos del Main Bank, que por cierto, debo hacer la acotación, es un banco que era propiedad de Odebrecht y que Odebrecht lo utilizaba para pagar o para transferir y ocultar sobornos. Al verificar las cuentas y las fechas, encontramos que efectivamente las transferencias a esta firma se habían realizado y habían empezado a fluir a partir de abril de 2012 y habían continuado hasta junio del mismo año. Lo que nos pareció relevante es lo que dijeron los delatores en Brasil, más lo que encontramos en los documentos, es que la supuesta reunión del representante de Odebrecht con Lozoya ocurrió en marzo de 2012, justo el mes en el que inició la campaña electoral de ese año. Y a los pocos días de que inició la campaña electoral, empezaron a fluir los depósitos. La campaña inició el 30 de marzo y los primeros depósitos se hicieron el 20 de abril de 2012. En tan solo un mes fluyeron más de un millón de dólares en esta cuenta y siguieron cayendo los recursos en mayo, en junio. Lo que nos llamó la atención, y lo mencionamos en el reporte que preparamos, fue que los depósitos se suspendieron a los pocos días de que concluyera la campaña electoral. Es decir, hay una coincidencia muy notable que llama la atención entre el inicio de la campaña y el inicio de los depósitos, con el fin de la campaña y el fin de los depósitos. En suma, lo que nosotros logramos documentar son siete transferencias por 3.1 millón de dólares, 3.3 millones, 140 mil dólares en concreto y más preciso, a esta cuenta que según los delatores estaba ligada a Emilio Lozoya. Nosotros no podemos afirmar si ese dinero se fue a la campaña, nosotros lo único que enfatizamos es que el dinero fluyó justo en la campaña electoral y que el dinero involucra a un personaje que colaboraba en la campaña electoral. En este caso, Emilio Lozoya, quien se desempeñaba en esos días como director de vinculación internacional en el equipo de Enrique Peña Nieto. Claro. Raúl, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Un dato muy interesante que ustedes también publican y que abonan a esta serie de encuentros que nos has descrito, es del 12 de noviembre de 2012, en la que, de acuerdo con información de correos electrónicos, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con Marcelo Odebrecht. ¿Qué encontraron en estos correos que ustedes pudieron verificar? Y pues como te decía, esto abona a lo que nos vienes comentando, una posible, pues, que se haya dirigido ese dinero hacia la campaña, posiblemente. Bueno, un ejercicio metodológico que continuamente realizamos al elaborar investigaciones es el hacer líneas de tiempo. Nosotros, al momento de empezar a hacer los registros de los depósitos, hicimos una línea en el tiempo para verificar a qué hechos políticos importantes correspondían los depósitos. Y encontramos una coincidencia en los tiempos de la campaña, como te lo describían anteriormente. Cuando encontramos un nuevo depósito a otra empresa, que según los delatores también estaba ligada a Emilio Lozoya, que la empresa se llama, o la firma se llama, Secapan S.A., asentada también en Islas Vírgenes, encontramos un depósito hacia esa empresa el noviembre de 2012. Y al empezar a acotejar las fechas, encontramos que en ese mismo tiempo, por esos mismos días, en noviembre de 2012, se había reunido Marcelo Odebrecht, el presidente de esa cuestionada compañía consultora de Brasil, con el ya presidente electo, Enrique Peña Nieto. Esa reunión no se tenía registro, nunca se había dicho de ella, y nosotros supimos por una serie de correos electrónicos que fueron interceptados por la policía de Brasil, dentro de una indagatoria que no tiene que ver con México, es una indagatoria que se siguió contra un político brasileño, y que circunstancialmente se mencionaba que Marcelo iba a viajar a Brasil, perdón, a México, a la ciudad de Querétaro, a reunirse con Enrique Peña Nieto en un encuentro empresarial donde ambos iban a coincidir. Entonces, el depósito que se hizo a esta segunda empresa ligada por los delatores a Lozoya, coincide en cuestión de días, con, digo, en una diferencia de días, con la reunión que tuvo Marcelo Odebrecht con Enrique Peña Nieto. Ya antes se habían reunido, o se habían reunido cuando él era gobernador del Estado de México, se habían reunido en 2010 en Brasil, Enrique Peña Nieto viajó a Brasil y se reunió con Marcelo Odebrecht. Ya una vez que fue electo, se reunió por segunda vez en esta fecha que te estoy diciendo, de noviembre de 2012, y hubo una tercera reunión, que esa sí fue pública y todo el mundo se enteró, que fue en octubre de 2013 en la asistencia oficial de Los Pinos, ya como presidente en función. Claro. Raúl, la liga entre estas empresas offshore y Emilio Lozoya es solamente a partir de las declaraciones juramentadas de estos tres delatores, o hay, bien, ustedes han encontrado en la investigación otros vínculos que pudieran dar, ya sea, pues, ex colaboradores, amigos, familiares, como parte, pues, que sean dueños de estas empresas offshore. ¿Te parece si nos lo comentas después de este corte? Sí, claro, con mucho gusto. Raúl, gracias por permitirnos hacer esta pausa. Antes del corte te preguntaba, ¿cuál es la liga, la vinculación entre estas dos empresas offshore y Emilio Lozoya? ¿Es solamente a partir de las declaraciones juramentadas de los tres delatores de Odebrecht? Sí, totalmente. Esta liga con Lozoya es totalmente la que aportan los delatores. Déjame hacerte este comentario que va a permitir valorar la información, la dimensión de la información. Este tema lo veníamos nosotros siguiendo desde hace meses, incluso contigo hemos platicado en otros enlaces sobre el mismo tema. Y esta relación de cuentas o de estados de cuenta del Mail Bank, que es uno de los bancos de Odebrecht, el banco que operaba Odebrecht, nosotros lo teníamos desde hace varias semanas. Nosotros tuvimos acceso a este expediente como parte de la investigación y el seguimiento que hemos dado al asunto. Yo tuve la oportunidad de viajar a Curitiba hace aproximadamente un mes. visité la fiscalía que lleva el caso Lavallato, platiqué con el juez que lleva el caso Lavallato, el juez Sergio Moro, y digamos que me hice de una gran cantidad de documentos sobre el gran caso Lavallato, claro, totalmente interesado en obtener información sobre México. Entonces, lo que ahora publicamos, el expediente que publicamos de las cuentas bancarias, tienen que ver con una investigación mucho más amplia que hemos elaborado en la organización desde hace meses y que nos topamos con este dato de los depósitos a dos empresas ligadas a los soya a partir de una publicación que hizo la organización El Quinto Elemento, donde colaboran la compañera Alejandra Chanik, Ignacio Rodríguez Reina. Ellos publicaron o divulgaron esta investigación el domingo en la revista Proceso y en el sitio de Noticias, y contenía esta investigación las delaciones de tres de los ejecutivos de Odebrecht. Uno de ellos, Luis Güell, había sido director de Odebrecht en México durante siete años y había sido el principal corruptor, confesado por él mismo, a nombre de la empresa brasileña. Entonces, quien da el nombre, quien da la liga de que estas empresas están supuestamente vinculadas a los soya es este delator. Es el único elemento que hay al asunto. Ahora, nosotros, al aportar los documentos, cotejamos y verificamos y comprobamos que efectivamente los dichos de Luis Güell que dio en la relación o la declaración ante las autoridades de Brasil coinciden en fecha, en nombre, con los documentos que nosotros publicamos en estos días. Hasta ahora es el único elemento que existe donde se le menciona a los soya las confesiones o las declaraciones de estos ejecutivos de Odebrecht. Claro. Raúl, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar precisamente con el fiscal encargado de esta gran operación de investigación en Brasil llamada Lava Yato, como tú lo acabas de nombrar. ¿Qué te dijo el fiscal, el encargado de esta investigación? ¿Cómo ve la justicia brasileña este caso a partir de las vinculaciones aquí en México? Porque ellos dicen, nosotros ya dimos la información, a quien le corresponde dar el siguiente paso es a la PGR. ¿Qué te dijo el fiscal? Bueno, lo que me contaba el fiscal en ese caso, que es una información incluso que estamos todavía pendientes de publicar, es que para que la PGR tenga acceso al expediente levantado en Brasil, incluyendo estas relaciones de los ejecutivos de Odebrecht, se requiere que primero haya la firma de un acuerdo de colaboración y este acuerdo de colaboración es un acuerdo muy ventajoso, muy abusivo a favor de Odebrecht. El acuerdo consiste en que habrá cierto grado de inmunidad para la constructora brasileña, es decir, que los delatorios que decidieron acogerse a la protección de la justicia brasileña no podrán ser juzgados en México a pesar de que confiesen que incurrieron en sobornos. Tampoco la constructora sería castigada, lo cual a todas luces resulta injusto, porque si incurrían una falta en nuestro país, tendrían que ser castigadas aquí. Entonces, digamos que una de las condiciones que está pidiendo la fiscalía, bueno, no tanto la fiscalía, sino las autoridades brasileñas para que se liberen los documentos a la PGR, es que se llegue a esta firma de acuerdo de inmunidad y es lo que ha venido trabando el acuerdo del mismo. Sin embargo, esto no debería frenar las investigaciones en nuestro país, porque ha habido otros países que aún, a pesar de no haber firmado este acuerdo, han avanzado en forma paralela con la investigación, y está el caso, por ejemplo, de Argentina, donde se ha negado drásticamente a firmar el acuerdo con Brasil, pero ellos han seguido por su lado la investigación con algunos avances. Está también el caso de Perú, donde la investigación ya había avanzado probablemente aún antes de que se firmara el acuerdo. Claro, el caso de Colombia también. Raúl, desde tu perspectiva, entonces, ¿qué es lo que no le permite a la Procuraduría General de la República dar ese siguiente pasito que incluso ya señalan las autoridades brasileñas? Bueno, lo que faltaría es llegar a un acuerdo justo donde no se debe total inmunidad a la constructora, pero parece que es una postura muy inflexible que están fijando las autoridades de Brasil. Ellos llegaron a un acuerdo con la constructora brasileña, con Odebrecht, donde le otorgaron beneficios a los delatorios, beneficios de reducción de penas, de prisión domiciliaria, incluso de cárcel mínima, a cambio de que confesaran todo lo que sabían alrededor de la red de corrupción. ¿Qué permitió esto? Lo que permitió es que efectivamente se le diera reducción de penas a los corruptores, pero a cambio se conoció a quienes corrompieron. Fue así como fue posible conocer toda la red de corrupción en Brasil, por ejemplo, que involucró a cientos de funcionarios, incluyendo políticos de primer nivel como el expresidente Lula o como la ahora expresidenta Dilma. Entonces, un acuerdo similar es el que sugieren que se establezca en México, donde efectivamente los de la constructora tendrían inmunidad, no serían castigados, pero a cambio revelarían todos los detalles de todos los personajes y políticos involucrados en esta red de corrupción. Ahí se tendrá que poner sobre la mesa cuál es, digamos, el mal menor, ¿no? Y si a cambio de otorgar inmunidad a Odebrecht podremos conocer quiénes son los políticos que estuvieron involucrados, pues tendrá que ser una decisión que tome la PGR. si no la toma, si decide no firmar el acuerdo de inmunidad, no tendrá acceso a este gran expediente que ya está concluido en Brasil. Claro. Raúl, pues muchísimas gracias por tu información y vamos a estar al pendiente sobre estas investigaciones de mexicanos contra la corrupción. Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.